hola hola esto es patricia stitch y yo soy patricia hoy os voy a hacer un vídeo un poco diferente porque os voy a contar cómo preparé un regalo os enseñé hace meses que iba a hacerle a mi mejor amiga a laura un besito laura su bastidor para para las alianzas de boda y la verdad es que en este tiempo lo hice y lo terminé y se lo di claro para ese día tan especial y hoy os quería contar más o menos cómo es lo que hice pues cogí tela de lino y borde lo que yo llamo un bordado tradicional o bordado clásico en el que se van haciendo florecitas haces nudos franceses las letras de los nombres de laura y de jorge y con el punto atrás o el punto de cadeneta o eso no yo realmente no es que sea una experta ni mucho menos en ese tipo de bordado lo que pasa que como quería regalárselo para ese día tan especial pues aprendí a hacer todo eso no voy a haceros un tutorial de cómo hice el bastidor pero si me gustaría enseñaros el resultado y aparte y aparte de de ese bastidor también le entregué otros dos regalos enmarcados en cuadros pequeñitos que tenían mucho sentido y mucho valor para mí bueno para mí regalarles ese tipo de bordados sobre todo en ese día tan especial que al igual que el bastidor os enseñe en otro vídeo cómo los estaba haciendo y me refiero a pues a esos de los patitos como que están en un coche de recién casados y el bordado de soda de romeo y julieta porque me parecían unos bordados súper ideales para regalarles sobre todo en ese día tan especial y a laura y a jorge sé que les hizo mucha ilusión recibir esos regalos porque no se los esperaban y yo quería enseñaros cómo quedó el resultado la verdad la verdad es que haceros un vídeo de enseñaros unas fotos pues pues no iba a quedar muy no era lo ideal para hacer esto quería deciros que después de hacer el bordado lo que hice fue hacerle una tapa por detrás para que se quedara para tapar vamos a decir todos los los revés del bordado y por el borde le puse pues una cintita que en este caso se pega pero también se puede comprar una cinta de estas de hacerla que yo no tengo ni idea porque esto se hace con bolillos y pegarla alrededor con una pistola de silicona por ejemplo o pegamento de doble cara no una cinta de doble cara como está en este caso y la verdad es que así tapabas se tapan pues cualquier doble de la imperfección de de pegarla la tapa junto con él con el bastidor los colores que elegí sobre todo me fijé en lo que sería el vestido en este caso de laura y lo que iba a llevarían en el pelo porque uno de los colores destacaba mucho más que el resto y no sé para mí fue súper emocionante aprender este proceso porque tiene mucho sentido el regalar algo así a una persona que la tienes mucho cariño y que yo la deseo todo lo mejor en esta nueva andadura que más contaros pues que 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 como a mí me encanta no sólo hacer un punto de cruz sino también hacer puntos franceses y el punto lineal pues el aprender otras cosas pues como que me llama mucho la atención y todo esto viene a colación de que os quiero hablar del nuevo vamos a llamarle sal que iban a hacer rosa de bordando con bari y de cristian de stitching with fruit que es un bordado que en teoría está en tela negra pero se puede hacer en cualquier otro color de tela y es así este que que le hemos visto hace unos años yo no me acuerdo muy bien que nos lo enseñó que tiene unas mariposas y y tiene colores muy llamativos sobre todo para hacerlo en tela negra y yo me ha apuntado me parece que se empieza en la primera quincena de noviembre ahora no sé os quería comentar eso porque porque me viene un poco a colación porque ese bordado le hay de varias en varios estilos para cruces completas con todos esos colores llamativos o también con con bordado especial para no sólo hacer cruces completas sino que aprendemos a hacer otro tipo de bordado y yo me ha apuntado con ellos y la verdad es que es un es un borrado que me hace mucha ilusión porque me como sabéis tengo un bordado que se llama el fénix este que le hago en tela negra junto con Nuria el bordado de tela negra y no sé me hace mucha ilusión hacer otro tipo de bordados y aprender a hacer otro tipo de cruces o de bordados o de punto de arroz no sé no sé cómo se llaman exactamente ahora los puntos puntadas especiales tiene un es ese bordado tiene puntadas especiales y me llama mucho la atención de aprender a hacerlas de pues de aprender a hacer otro tipo de cosas y como animarte a hacer otro tipo de cosas y me hace mucha ilusión y os lo quiero comentar por si todavía no lo no lo sabéis os voy a enseñar pues un paquete que me ha llegado de David cross stitch y que me hace mucha ilusión porque son también cosas muy cucas que que a mí me si no no las pediría hoy voy a enseñar por ejemplo este kit que ya lo habéis visto que lo enseñan mi canal pero el otro kit que os enseñe se lo regalé a mi hermana y la verdad es que lo quiero hacer pues para hacerlo juntas es un bordado que está en tela impresa que ya nunca había abordado en tela impresa aprendió a abordar hace poquito o hace relativamente poco y pues me hacía ilusión pues tener un bordado conjunto con ella este kit tiene 35 colores está en estos organizadores que tanto me gustan a mí 35 no 37 porque tiene 2 porque tiene punto lineal y tiene si dos colores son en punto lineal y tiene estos colores pues tan tan bonitos tan pasteles tan rosas tan preciosos y me parecía pues que es uno de estos kit o de estos gráficos que que a mí me llaman tanto la atención por los colores y ya no sólo por los colores sino porque tiene estas formas el gráfico que es para hacer por la el diseño que sería pues como de un jersey o de punto esto de de los ochos y demás que se consiguen en en lana y me llama mucho la atención porque quiero ver cómo queda el resultado imagino que sea un poco por los tonos oscuros que le das con el color junto con el punto lineal pero aún así me parece un bordado súper cookie que yo tengo ganas de hacer yo no sé si muy bien han querido hacer como un bordado para para pascua o para navidad porque tiene bolas estrellas y demás pero bueno sigue siendo un bordado cookie y no sé muy pues precioso vamos a decirlo así me parece un bordado precioso yo lo he elegido entre la empresa por por eso por lo de que me gusta hacerlo cuando a lo mejor viendo la tele y tal así estoy un poco más de cuando estoy un poco más despistada en vez de ir contando pero ya sabéis que esto lo podéis lavar podéis lavar la tela y se convierte en un kit de de cruz contada aparte de ese kit he pedido este otro que es un faro la verdad es que a mí me llama mucho la atención los faros porque ya hice otro hice este que es así pequeñito que yo creo que lo enseñar en el canal que este es lo hice en cruz contada en 18 esta es una tela 18 y pues no sé como que a lo mejor acabaré haciéndome la colección porque siempre acaba gustándonos todo lo que lo que vemos y a mí es que me gustan mucho pues estos tonos rosáceos y hacer cielo y los las copas de los árboles y demás pues me llama mucho la atención hacer paisajes me llama la atención y es que me gusta al igual que todas las flores esto va a ser un montón de de confeti me imagino pero bueno también quiero ver cómo queda el cuadro bueno no sé dicho el anterior el del del conejo va a medir 26 por 33 no es un bordado muy grande ni tampoco de los pequeñitos en cambio este va a medir 44 por 36 este también lo pedido a en tela impresa tiene seis folios va a ser más grandecito seis folios y os voy a enseñar la tela los colores como podéis ver pues un montón este no alguien ni siquiera le había sacado y son todos estos colores súper súper llamativos que brillan o sea no es un hilo que sea muy apagado me parece colores muy muy bonitos va a quedar esta imagen va a quedar muy bonito no es tan pequeña y tiene unas 200 cruces por 160 más o menos para que nos hagamos una idea así a grosso y así pues será otro de estos que pueda ir haciendo pues un poco más sin pensar voy a decirlo así tiene 53 colores no lo había mirado 55 55 colores sí porque tiene un 2 3 4 5 6 7 8 a 8 en punto lineal 8 colores parece precioso estos morados de estos morados que va a haber para el cielo y el mar me me gusta mucho 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 hacer hacer el cielo si no sé bordar bordar cielo y mar a mí me llamo mucho la atención es que estoy un poco loca pero no sé me gusta mucho lo veo el hilo va a dar más que suficiente porque no es que sea un bordado súper grande como mejor era el del jardín japonés los colores los colores no sé es que me me llaman mucho la atención tiene de todo tiene azules morados azulos oscuros el negro claro que no debe faltar hay rosas hay este color fusia y marrones claro porque también hay un acantilado tiene las rocas y la casa parece preciosa 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 y este va a ser otro no sé si alguien tiene este empezado pero para mí me gusta mucho y también les voy a enseñar pues otras cosas que pedido pues los organizadores este tiene 60 colores me podría poner perfectamente aquí estos hilos que están en lo de lágrimas que que no es que nos gusten mucho y podría cambiarlo aquí porque porque me dan más que de sobra es uno de estos que son pequeños quiero decir pequeños que el agujero es así pequeño si lo estaré enfocando bien porque no veo donde son pequeños y estos cuando vienen vienen con una con un plástico una película de plástico que hay que quitarlo bueno si quieres claro pero no sé si os dais cuenta que aquí como que brilla más y aquí es más opaco entonces quitamos el plástico no podemos ayudar yo que sé con una aguja o algo ahora no lo voy a poder quitar a ver aquí se ve la diferencia estos yo les he pedido así con este tiene una concha con una perla y este es una cosa que parecen preciosos estos colores así morados rosas preciosos no sé dónde estoy enfocando perdonadme estos bueno y también el brillo pues ahora estos colores este de la concha y este de la rosa muy bonitos y aparte pues pedí el bastidor que ya conocéis de barras porque este le quiero montar el otro kit que tengo y dejarlo ahí para cogerlo de vez en cuando este es uno de los que yo llamo de 30 por 30 porque mide 28 por 28 y es de estos de que se montan tan fácil las piezas vamos así y aquí hay que tener mucha fuerza y de hecho tampoco hay que tener fuerza ni para sacarlos estos porque con sacarlos de lateral ya nos vale veis yo no estoy haciendo nada solo estoy desplazando así solo hay que sacarlo por el sitio y esto todo es lo que os quería enseñar solo deciros que todo esto me lo ha mandado BitCrossStitch me han mandado un código de descuento de un 7% y es Patricia07 y si queréis pedir cualquier cosa aprovechad del cupón porque siempre se agradece un poquito de descuento o una rebaja en la compra y demás quería daros las gracias miles de gracias por haber visto el vídeo anterior eso me ha animado a hacer otro vídeo estoy súper agradecida con todas vosotras bueno, con todos vosotros esto me anima mucho más a seguir haciendo vídeos a enseñaros todo eso que he estado haciendo durante esta temporada a daros miles de gracias por estar ahí por mandarme todos esos mensajes de apoyo o sea, de agradecimiento es que no tengo palabras porque soy las mejores me habéis animado un montón esto va a ir poco a poco os voy a seguir enseñando cosas os quiero dar las gracias por todo por estar ahí, por escribirme, por mandarme mensajes por mandarme vuestro apoyo y nada más que millones de besos y hasta el próximo vídeo y hasta luego